En Monas hacemos figuras y luego con las figuras, huevos, moldes de huevos, realizamos casitas y luego hacemos montajes de figuras con huevos. Montamos con bases, con moldes de bases y moldes de figuras, montamos figuras. Esta figura particularmente no es que el chocolate sea verde, sino que luego está pintada todo con aerografía toda de verde con manteca de cacao y chocolate. Y luego lo que podéis ver aquí son los tipos de moldes que hacemos, que son moldes de plástico en los cuales con el chocolate conseguimos las piezas que van a montar. En estos moldes podemos hacer diversas técnicas. Una técnica sería que con el chocolate negro conseguiríamos huevos negros, con el de leche de leche. Y luego si los huevos los pintamos con mantecas y chocolates de colores lo que es el molde, luego al incorporarse queda todo junto y conseguimos efectos de colores en los huevos. Este tipo es el de casetas que hacemos más habitualmente en diversos tamaños, pero que funcionan todas igual. Es una base que cortamos con plantilla, luego a partir de dos huevos los agujereamos y con unas piezas de chocolate imitando tejadillos, pues hacemos un montaje como si fuera una casetilla. En primer lugar, ahora para montar una monita para estos chicos que nos están grabando, vamos a pasar a ver cómo montamos. A partir de un molde de plástico termoformado, vamos ya tenemos un chocolate templado, que a ver para que me entendáis, el chocolate lo tenemos que calentar a más de 45 grados para fundirlo y luego para que seque, porque el chocolate es manteca de cacao, cacao y azúcar, tenemos que darle una temperatura en la cual las tres partes coincidan para que cristalice y quede bien. Entonces en el molde lo que tenemos que hacer, echamos la cantidad de chocolate que creemos aquí oportuno y le damos un batido para que se quede. Y esto ahora lo dejaremos un momento que coja un poquitín de cuerpo y después lo pondremos un poquitín al frío para acelerar el proceso para que lo podáis ver cómo funciona. Con una impresora de tintas alimentarias imprimimos sobre una hoja de plástico sobre una emulsión de manteca de cacao y almidón, con lo cual conseguimos el dibujo. Una vez que hemos hecho el marco para que el chocolate no se nos vaya y que nos quede ya rectangular para evitar trabajo, lo hacemos, entonces pasamos a echar sobre la imagen una cantidad de chocolate. Una vez que ya la hemos sacado del frío y hemos recortado el marco, procedemos a ver si ha quedado la imagen bien fijada en el chocolate. Ya por lo que se mueve yo creo que sí, vale, entonces sacamos, miramos, vale, perfecto. Y para finalizar vamos a proceder al montaje de la mona. Una placa caliente para hacer que la base tenga pegamento y pasamos a ponerla. Aguantamos un momentito. Para ya terminar la mona y dejarla ya bien rematada y vestida, vamos a pasar a pegar los pollitos, como tenemos el chocolate ya caliente, con las patitas. Vamos a poner una familia de pollitos, amarillos, que es el que más bonito queda. Y luego ya como broche final vamos a poner nuestro logo, porque todas las figuras nuestras son totalmente artesanas, con nuestros diseños y nuestra firma ya la tenéis. Entonces ahora ya tenéis aquí lo que sería una mona ya más que personalizada para vosotros.